Hola amigos, en este video les voy a demostrar como resuelvo el Square One con algunos ejemplos Vamos al primer esquema Aquí junto esta con esta Tengo estas dos figuras iguales Estos dos, estos dos Tres y tres Estos dos aquí y abajo nada Lo dejo ahí para forzar EPA arriba Y abajo tengo una U Listo Aquí toco un caso muy típico de la gente que hace Novato para dejarlo en forma de Q Lo que hago aquí es esto Entonces tengo estas dos fibras Esquinas Tengo esta y esta Aquí tengo esta y esta Ya Tengo una W abajo Y una O arriba ¿Qué hago? Voy a hacer la O Con simples movimientos de M Para quitar la paridad abajo Y me quedo una U Y acá está resuelta Lo que hago acá es juntar esto con estas cuatro de aquí Ahí Estos dos Con estas dos Tengo estas dos figuras Se soltó el paso de ordenar las esquinas Tengo que permutar las aristas No Orientar las aristas Permutar estas dos esquinas Tengo adyacente aquí Y abajo tengo una U En ese caso me lo sé Es ahí Y aquí En vez de terminarlo Me va a quedar así Entonces Como estaba así Me giro hacia el otro lado Y se arregla Tengo esta figura Abajo y esta arriba Lo que hago es juntar Estas cuatro Con estas dos Tengo estas dos aquí Y estas dos acá Entonces Tengo esta figura Junto los negros Tres y tres Abajo está desorientada Las esquinas Arriba está ordenado Me fijo el tiro Que tengo una U Y ordeno abajo Tengo adyacente Entonces lo que hago es Cambiar estas dos Y estas dos Para quitar la paridad arriba O sea Acá tengo una U Y tengo que dar vuelta eso Hago la U Hasta ahí Porque si la termino Queda Volteada Entonces Hago U2 U2 Este es un caso muy parecido Que nos tocó hace un rato Tengo esto y esto Lo que hago es juntar Estas dos Con esta de aquí abajo Y Esas dos Las llevo acá Entonces Saliste el QBG Junto los negros Tengo opuestas y adyacentes Ahí Arriba y abajo Nada Entonces Abriendo ahí Tengo una U Y paridad abajo Es una W Entonces lo que hago Es cambiar esta por esta Para que me quede adyacente Y abajo me quede una U Adyacente Y abajo una U Esta va a ser ya Entonces Entonces el caso Es este Y Esto lo tiro hacia el otro lado Este es un caso Bastante complicado Tengo dos puños Pero No es el que está A dos cortes Que es lo que hago aquí Aprovechando de que Esta Está justo Por este corte Y lo recase Lo por el otro Lo que Voy a hacer es Girar seis abajo Así Y Tengo esta figura Y esta figura Y tengo un cuadrado Y esto Junto a las esquinas Uff Lo hago fácil Tengo que orientar Estos dos Una U arriba creo Si Una U Y una U Cuando tengo dos Las dejo hacia el lado Ya sea a este lado O a este lado Como sea Y hago opuesto a opuesto Para tener adyacente Adyacente Tengo esta adyacente aquí Y esta aquí Ahí Y en vez de terminar Porque si lo termino Me va a quedar así Hago seis Seis Y listo De nuevo lo mismo Tengo estas dos Y las cuatro aquí Voy a juntar Estas Y esas dos Las llevo aquí Me quedo amarillo arriba Yo siempre dejo El negro arriba Pero como me tocó esto No lo voy a cambiar Hasta el final Tengo que cambiar Estas tres Tengo que cambiar Estas dos Arriba y abajo Tengo estas dos Tengo adyacente Y arriba Tengo una U Una O Entonces aprovecho De cambiar estas dos Y estas dos Y tengo una U Hasta ahí Seis Seis Ahí Y tengo que cambiarlo Se me ha olvidado Ahí hubiera aprovechado Hacer otra cosa Sí Porque tenía Esto Entonces Si tenía Tenía esto así Entonces Hubiera hecho Seis Giraba seis Abajo Y Aprovechaba De cambiar esto Y Cambiar esta capa Por esta Un caso simple Estas dos Estas dos Opuestos Adyacentes Ahí Arriba Y acá Anden estas dos Tengo una U Y una U Ah no Una U Y adyacente Entonces esta va para acá Y lo que hago es esto Y hacerlo Y aquí tengo Esto Y esto Así que junto estas dos Con estas dos Estas dos Con estas dos Y tengo estas dos Negro con negro Adyacentes Opuestos Fácil Skip Y aquí arriba Me va a tocar No sé Y me tocó Opuesto Lo que voy a ir Muy largo Y muy incómodo Voy a girar Aquí Junto estas dos Con estas dos Lo coloco aquí Y esta aquí Y negro negro Adyacentes 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 Tengo estas dos Estas están todas Bien abajo Tengo una Z Veo Tiro Y arriba Me tocó una Z También Este caso Lo descubrí Y lo inventé Y yo Y es bastante cómodo Este es un Caso muy rápido Ya que a un corte Aquí Tengo Este caso Que simple Negro Negro Tengo Tres aristas Que cambiar Tengo Los rojos Atrás Y nada Acá Una U Y otra U Entonces Opuesto Opuesto Teniendo estas dos Aquí Y esto Lo dejo Ahí Y eso Ahí Tengo estas dos Las llevo Con estas dos Y esto Que va a ser Así Se me juntaron Justo Las esquinas Cambio estas dos Abajo Tengo nada Y aquí Si tengo estas dos Una U Y Una W Hago opuestos Voy a tener Adyacentes Una U Y adyacente Tengo esta Que va a secar Y esta Así Se la hago Bueno Como decía En la descripción Esto no es un Tutorial Así que No digan Que no se entiende Porque si No entienden Es porque Les falta Más conocimientos Al respecto Si quieren Que haga Un tutorial Más avanzado De Squareman Porque ya tengo uno Voy a dejar el link En la descripción Que es para Principiantes O si quieren saber Algunos algoritmos Que ocupo Me pueden preguntar En los comentarios No hay ningún problema Denle like al video Si es que Encuentran que les sirvió Cualquier cosa Me preguntan Como ya les dije Así que nos vemos Hasta la próxima Chao No hay ningún problema